hola bienvenidos a mi canal de juego nuevo hoy les traigo un vídeo de minecraft y quiero hacer un guete es la verdad y aquí está mi carrusel ahora sí para así voy a destruir el portal de esto wow wow sí se apaga acuerdo que antes en las actualizaciones anteriores digo unas versiones anteriores había que tener que romper tienes que romper todo madre mía eso no voy me asusté no hay caballo no estoy en la hoja ya perdiste ah bueno y por ahí un caballo oye caballito armado ayúdame sí no hay no hay no hay Ok, se lo ha hecho de noche Ya no me importa, ya lo voy a Dejar en hora Voy a hacer Listo Ahora perrito Ok Ay, no sabía que tenía tanto perro Esta manera ya fue construido vivo Ah, espera, entonces quiero Comprobar algo, tengo por ahí Mi mechero, todavía no Aquí está mi mechero La construcción Midrio Ah, miren, con todo el carbón Fíjate ahí en los suyos Pero bueno, a ver No, creo que necesito bloques No hay un peor por acá A ver si aquí estás No hay un espejo No era verde Está bueno, a ver A ver Ah, aquí se Ya lo prendí Ay, peor Que necesito se quiere salir Y este que está a otro lado No se ve al aire ¿Quién sabe? Aquí el agua está Vamos a explorar en mi barco Que puede llenar determinado Ah Ay, ese es perrito Bien bajado Me acuerdo cuando dormí aquí Oye, perrito ¿Me quiere dormir? No, bueno Vamos a ver algo ¿Qué hora es? Uy, es tarde Esta es la mía ¿Quién se me trabó? ¿What? ¿Por qué se me trabó? ¿Quién se me trabó? han seguido bueno yo ahí no está la puerta ahí está ok un poli aquí el poli creo que yo sé que hacer explorar unas montañas ahí están ahí están las casas del árbol digo las casas de las montañas creo que esta zona estaba perdida aquí ¿qué ven? ¿las torcamos? ¿mesas? ¡ah! aquí estoy llamando ¿y perro? aquí se perdió estoy en algunas casas parece que tal la hizo mi papá ¿es todo? sí, creo que me voy a necesitar calabazas no tengo la mía, ¿verdad? calabaza y nieve 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 aquí estaban sí, se me olvidaron algo las tijeras ¿no están las tijeras? aquí estoy perdóname perdóname vale, casi ¿te quedas aquí? ¿te quedas aquí? ¿te quedas aquí? ¿te quedas aquí? goodbye que te lo pongas bien no sé si es todo lo que quieres experimentar ah, ya me acuerdo de esta cueva pero, verdad quiero ir a esa caja la gran caja del me acuerdo ahí está aquí están las camas por ahí debe de haber un salón aquí digo ah, no, ya he dado cuenta de eso ¿qué es? aquí está bien sí, este es un gran salón así le puse el nombre y va a seguir cavando pero ya ya no quise así que de vuelta sí, esto está muy confuso vamos a visitar a nuestro amigo el gole ¿te gusta tu vida de vida? ¿me vale? ¿sí? oqui doqui ¿me va a hacer qué cosa? ah, es cierto no tengo que volver a mi tundra era para allá lo que es la casa de aquí es mi papá sí parece casa del árbol ¿está ahí? ¿dónde está la mía? parece que hubiera por ahí el lobo ¿qué es eso aquí? ¿no era para ahí? ah, sí ahí está la tundra quiero probar si el barco funciona aquí no le digan que estoy loco porque me parece que sí funciona a ver, vamos a buscar el barco barco, barco, barco ¿dónde están los barcos? aquí está el barco de los bros me parece que por eso agarrando una epistudio anterior un barco va a volver es el nadive ah, no ah, no voy a... voy a... wow, esta cosa va a dar a velocidad de la luz bueno, aquí terminamos con la piscina de peces bueno, si quieren ver 1, 2, 2 suscríbanse ya saben denle like la suscripción es totalmente gratis no les cuesta nada 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 no les cuesta nada